Vamos a agarrar una comisita aquí con mi Baratelli en China en Tongue ¿Habba? ¿Habba comparte? Dice Yo no bailo con palas Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Que Juana tan guapachosa Pero yo ya me canse Mejor la miro solita Y que me baile más de los pies bailando Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Que Juana que baila y baila Mi corazón se le agita Mejor que baile la Rosa Y porque baila ella solita Y dice Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Es Juana que baila y baila Y el corazón se le agita Mejor la miro a la Rosy Y que baile buena rodita Bailando Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Mi Guarateli Ya se me chingó pero